Ando buscando a esos perros que tanto andan diciendo Ando buscando a esos perros que tanto andan diciendo Ando en mi viaje y no paro de tirar ustedes que pensaron Que no le iba a armar, que no le iba a afletar Y miren ahorita y hasta le tiro cagar Que en placa tu placa tu atracas, tus lineas de ventas No se vayan a mocar, a cagar no les vaya a agarrar diarrea Esto lo de siempre a diario siempre sonarán Hasta tu papá es uno de mis peores fans Que pensarán que ustedes no más podrán Esto es inormal, hay un chingo de víboras Que no más quieren inyectar su maldad Pero no podrán porque antes que lo hagan Ya estarán degolladas y colgadas En mi árbol de prejuicio de la maldad Puro Villa Barrio, acá Ando buscando a esos perros que tanto andan diciendo Ando buscando a esos perros que tanto andan diciendo Mira mi estado y mis ojos rojos Los hago montones, todos me los cojo Los tiro, me antojo, casi no me enojo Tú busca la rima, yo busco tarima Suelto lo bueno que quiere la niña Soy ese loco listo pa' la riña Saquen los gallos, saquen las piñas Con una mona me voy a la cima Y cuando regreso solo es una silla Saludos a homicidio, todo Villa Sacaste el coprilla y no es una estrella Yo soy el vato que tu cara estrella Con mi compa la S.M.O.T. nos vamos para arriba Ya son las 4.20 y yo sigo con esta rima Me siento hasta la cima Y sé que no he llegado Con placer estoy ahogado Por el pinche rap cegado A mi nadie me dijo que escribir es un pecado Mi cerebro está firme Al fin que no se ha secado Por eso seguir escribiendo Y sacando mierda Guachalo que suelto Al chile que no da vuelta Nunca panique desde la escala Mi estado y cultura Mi barrio es Antana la Bella Donde nos juntamos la chela Pasamos